Lo primero que nos levantamos hoy a siete y media y nos encontramos con todo el auto abierto que faltaba, bueno, hasta la batería del auto se me ha llevado faltaron el tapial y bueno, se llevan lo que encuentran ¿El auto estaba adentro de tu casa? Sí, sí, estaba en el patio Claro, ¿y ustedes no escucharon nada de la noche? No, no, estábamos todos durmiendo, los perros también duermen adentro y bueno, amanecimos con todo revuelto y bueno, además del auto, otras pertenencias que estaban ahí en el jardín ¿Llegaron a entrar a tu casa? No, no, gracias a Dios no por suerte se entretienen con lo que encuentran ahí pero bueno, lo que más miedo genera es eso es que quizás el día de mañana uno se puede despertar con la gente ahí adelante tuyo es el temor que a uno le queda que cuando llega a su casa puede alentar el auto no sabe si hay alguien que lo está mirando pero lo material queda de un lado lo importante es cuidarse uno mismo, se preocupa con la familia y bueno, ese es el miedo que te queda después de estos hechos Ahora Rafael, ¿la zona cómo está? Y mira, yo sufrí un robo de las mismas características hace menos de un mes Claro Me citrojeron una moto y otras pertenencias También habían saltado el tapial, habían entrado Claro, exactamente la misma forma saltaron el tapial, forzaron el portón y ni siquiera nos dieron tiempo a reforzar la seguridad porque ya llamamos a compañía de alarma, perimetral para levantar un poco más el tapial y ni siquiera nos dieron tiempo de hecho están los albanines comenzando la reforma para tomar más medidas de seguridad y no nos dieron tiempo ni hacerlas que ya nos entraron de nuevo Así que te da alguna idea de cómo está la zona porque no solamente a mí, sino ya han repetido hechos a varios vecinos le ha pasado también, bueno, en barrios cardales que ya no es novedad tampoco que yo tengo un terreno que ni siquiera puedo puedo alambrar mi terreno propio porque sé que me van a robar el gastro alambrado Así que la zona está bastante caliente y es una lástima Rafael, tienen problemas también con el tema de iluminación digamos, tenemos entendido que cada vez que arreglan el farol lo vuelven a romper y vuelven a robar Sí, sí, sí yo hablé con Hugo Burgués y él tuvo la gentileza de acercarse y bueno, darme una mano a solucionar el problema pero bueno, no es tema de que lo rompen sinceramente, no, no porque los focos creo que están puestos pero bueno, fallan fallan y un día vos te encontrás con que está iluminado y el día siguiente está roto y al otro día o sea, habría que resolver solucionar el tema definitivamente porque más allá de que Hugo fue y lo solucionó yo al día siguiente lo tuve que llamar porque tampoco funcionaba o sea, que es un tema de que están malas conexiones o no sé qué tema es pero no, la verdad que la iluminación es deficiente Claro ¿Tenés miedo de que les vuelvan a robar? Sí, por supuesto como yo te decía que entren al patio de mi casa y se lleven algo que encuentren no es la mayor preocupación ahora nuestra la preocupación ya te digo o sea, viven mis padres yo vivo con mi hermano estamos constantemente entrando y saliendo o sea, el miedo es ese que al encontrarse al entrar a mi casa me sorprenda alguien y bueno, que pueda ocurrir una desgracia en ese momento ese es el miedo que nos queda mayormente yo vivo con mi casa Gracias por ver el video.